Ok, mis gente linda, vamos a retirarnos más de la música, un saludo muy cordial Nuestro amigo Juan de Dios Rosales, la gente del control, sí señor Nuestro amigo Chelo y la comparsa Panaranga también que nos acompañe Esto es Guachapé, dice así Y a la que le haga el guante, que se lo chante Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero duro, lo que dure y hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que soy Eres mentirosa, traicionero, yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como perro Perra, con ganas te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora te digo así ¡G Freedom! ¡Vamos! ¡G Cero amor eterno Pero duró lo que dure el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que soy Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora te digo así Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que soy Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así Perra, perra, por eso yo ahora te vayas al infierno